muy buenas a todos y bienvenidos un vídeo más para mi canal soy gaumotor y en esta ocasión en pokemon espada y escudo voy a explicarte paso a paso cómo conseguir a toxel y por ende cómo tener a toxic la evolución del toxel dicho esto lo que tenemos que hacer es irnos al menú e irnos al pueblo oyuelo vamos al pueblo yuelo una vez estamos en el pueblo yuelo tenemos que ir todo recto o sea todo a la derecha hacia la ruta 5 una vez en la ruta 5 como estamos aquí tenemos aquí este establecimiento que es la guardería pokemon entramos en ella y esta npc nos regala a toxel voy a poner el momento en donde me dieron a toxel porque yo ya lo tengo y luego voy a explicar cómo evolucionarlo ah 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 y ah ah Una vez que con Tóxel lleguemos a nivel 30 y nuestro Tóxel tenga todas estas naturalezas, evolucionará a la forma que tiene un color amarillo. Si tu Tóxel tiene estas otras naturalezas, evolucionará a la forma que tiene un color azul. De esta manera podemos conseguir a Tóxel y podemos evolucionarlo. Si te gustó el video me encantaría que te hagas un super like, que te suscribas al canal si no estás suscrito y que como siempre digo mi gente, ¡See you later! ¡Suscríbete al canal!